Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Ayer en el Estadio Nacional de Lima se vivió una completa fiesta con el paso de Perú al Mundial de Rusia 2018 después de vencer 2 por 0 a la selección de Nueva Zelanda. En un partido vibrante, lleno de emociones, la selección de Perú se quedó con el último tiquete a Rusia 2018. En el área de Rubías, la tiene fuera, en el área de Rubías, la pelota para el 10 por sonido, se le está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol por todo el manifiesto de apoyo que hemos recibido de parte del pueblo peruano. Había una especie, o sea, teníamos una sensación de no poder fallar, de no poder defraudar tanto cariño, tanto respaldo, tanto apoyo. Y bueno, eso muchas veces a lo largo de estos dos últimos o tres últimos partidos con Colombia, Nueva Zelanda y este partido, yo creo que el equipo por momentos luchó atado, hoy se soltó más, pero en líneas generales, bueno, le pudimos dar una alegría al pueblo. Con esta victoria Perú se suma a las cuatro selecciones que ya previamente estaban clasificadas al Mundial de Rusia 2018, recordemos, Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina. Desde el centro de Bogotá, en un frío día, Carlos Armando Gómez.